¿Qué es lo que hacemos en el marco de la Comisión Intersectoral para la Erradicación y la Prevención del Trabajo Infantil? Justamente lo hacemos en el marco de la Comisión Intersectoral para la Erradicación y la Prevención del Trabajo Infantil y ahí lo que hacemos es justamente focalizar familias a través de lo que ustedes justamente para lograr intervención en esos hogares que por distintas razones o por distintos factores están llevando a que sus niños trabajen y de esta manera podemos impactar ustedes, interviniendo la familia a través de sus cogestores y nosotros a través del niño y esta alianza justamente nos permite llegar a más, seguir impactando mucho más de lo que necesitamos llegar porque las cifras son muy preocupantes en el país, sé que vamos a tener además unos esfuerzos importantes sobre todo en las zonas mineras donde necesitamos tener una mayor articulación en el marco justamente de esta Comisión Intersectoral pues se está identificando justamente muchos niños están ahí con graves riesgos para su vida y para su salud y realmente los niños tienen que estar soñando, los niños tienen que estar disfrutando de la vida y no estar trabajando y es aquí donde todas las entidades del Estado y especialmente con la ASPE tenemos unos grandes retos unos grandes retos para superar la pobreza de sus familias y que ese no sea el factor determinante para que los niños estén trabajando